Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Durante el presente año, Michoacán bajó del 12 al sexto lugar a nivel nacional en recuperación de vehículos robados, aseguró el Procurador de Justicia del Estado, Martín Gode Castro. El propósito convenido que hoy se firma es actualizar permanentemente el banco de datos de vehículos automotores robados. En el marco del convenio de colaboración de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán con la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, Gode Castro señaló que lo que se busca es agilizar y simplificar el procedimiento para la recuperación de autos. Se establecen compromisos para que el personal ministerial y pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán asista a cursos de capacitación impartidos por expertos de OCRA. Subrayó que no solo se pretende recuperar autos robados, sino desmantelar las bandas delincuenciales que se dedican a ello con las herramientas de investigación que brindará la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados. Para Coasar TV, Héctor Moreno.